muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos a holds of torment vamos a darle caña vamos a hacer un nuevo run estoy grabando de seguido después de las dos runs anteriores y vamos a jugar con la shield maiden yo creo la desbloqueamos en el vídeo anterior y tengo ganas de probarla dije que bueno que no iba a grabar otro vídeo más de seguido pero es que acabado de terminar el segundo run y he dicho darle caña es que me apetece tengo tiempo voy a grabar otro vídeo porque no mentalidad de tiburón entonces vamos a probar con la shield maiden no la hemos jugado nunca no lo he jugado nunca tampoco dice es buena con excelente bloqueando con la fuerza con su arma secundaria o sea que hay que subirle el bloqueo entiendo vamos a pillarla bueno más o menos en la traducción no ha sido literal ha sido un poco así es rápida para la entendáis vamos a pillarla a ver qué tal está es muy pesada es la velocidad movimiento no se mueve para nada igual de rápido que la arquera que tenemos por aquí voy a meterle esto a meterle esto también vamos a meterle bloques trains con esta bloques trains también aunque es muy lenta pero no ser más lenta todavía y ataque speed no meterle pick up range para ir subiendo antes de nivel dios mega lenta tenemos la misión de matar gente en el viaducto ese pocho en el mapa mata 10.000 enemigos en una visita al viaducto olvidado a lo mejor no lo hacemos tengo que seguir mejorando los personajes y me cuesta bastante el viaducto pero bueno vamos a darle vamos aquí al fogote enviado oye si conseguimos hacerla bien si no vamos a seguir mejorando y consiguiendo cositas boas mega lenta está muy guapo está muy muy guapa digo guapa porque al final lo que te ponía que es una una doncella del escudo no me sé la traducción de maiden mola vale voy a pillar rango o regeneración de vida porque somos tan lentos que suelen van a pegar de primeras bastante pega pega mola pega más de hecho pega más que los otros con su escudo ostras no con la maza 200 despega pegó una burrada pillo defensa vamos a pillar defensa no es full tanque no es con la maza con lo que mete tanto eh a ver escudo ve lo veis ahí tiene como cooldown oh llega muchísimo con la maza de locos vale está muy bien block strange vamos sin dudarlo a ver las estadísticas del personaje eh donde está eh daño base por cada bloqueo 2 total de años 66 chill hammer esto es el daño que habíamos hecho mira lleva ya bastante 21.000 multi strike 1 eh oportunidades de crítico tiene 0% de crítico y daño crítico tiene 150 velocidad que tiene algo subido bueno está bien vamos a quedarnos por aquí de momento subiendo nivelitos y demás necesito más velocidad de movimiento eh son los muy lentos van a joder los los ballesteros lo más grande estoy intentando pegarles es imposible pensaba yo que iba a aguantar más eh me pillo más velocidad de movimiento me ha pillado una poca más vale uno fuera joder ya mejor lo que voy a llevar al final está lenta ahora se mejora un poquito uh mirar este a ver variantes más 4 de bloqueo de bueno fuerza de bloqueo 40% de crit bonus más 5% de daño 10% de daño voy a ir a bloqueo yo creo voy a intentar pillar bloqueo y dejo de momento lo del crítico voy a pillar esta ah aquí abajo tengo otra vida base y bloqueo voy a pillar más daño aquí toma la cabeza martillazo en el ano me hace mucha gracia ese meme ese video cuando se lo ponen acá a necro o a cualquier streamer eh que más pillo fuerza voy a pillar fuerza a lo mejor empego más knockback ahora a los pibes oh lo que mete a lo mejor un poco el de pesa al pie en la fuerza eh debería ir hacia arriba a pillar el ítem hacia abajo hacia abajo esos corren muchísimo mira hemos hecho un logrito que decía golpea a 15 con un martillazo de estos con un martillazo en el ano vamos a dar el boss es que tiene mucho rango el martillazo o sea mucho área no es que rango es área mmm 7 attack speed bloqueo o base o defensa y daño voy a pillar al bloque strange el crítico estaría bien pero no tengo todavía daño crítico o sea no tengo porcentaje de crítico tengo 0 con lo cual ahí se va a quedar porque le pega a los bichos mola mucho porque es lenta pero los va juntando y les pega ya todos a la vez pero voy muy por debajo de todo y me cuesta mucho matar al boss no tendría que costarme tanto voy a rodear un poco así se me envenena oh que bien lo he jugado mira, mira, mira boom voy a ir todo esa para acá eh que pillo velocidad de movimiento y regeneración fuerza de bloqueo y vida voy a pillar área esto no afecta al cono el área este pero afectará al martillo entonces lo voy a pillar no afecta al cono del escudo pero al martillazo sí que lo pega como un área tiene que afectar por narices mira como te paseo weón ni me tocas se calienta eh las provocaciones a su último efecto me renta se junten todos también los malitos aparte del boss voy a pillar más velocidad de movimiento que realmente no bueno, ahora mismo no la necesito cuando lleguen los otros seguramente sí ahora ya voy bien ¿veis? de velocidad de movimiento quizá venga bien un poco más para más adelante cuando sean más rápidos los enemigos pero ahora está bastante bien espero que no esté muy alta la música creo que está un pelín como he grabado dos vídeos y no me he parado a ver cómo se escuchaba he grabado todo enseguida pues si un puto ansias espero que me llegáis bien si no sería bastante fail como me como el micro pues oye es mejor más fácil que siga bien quiero más enemigos ¿no? oh, eh espera no tantos no me hagáis caso esta no la quiero quiero la otra voy a pillar lo del crítico o rango como de lejos pueden golpear los ataques de melee voy a pillar rango es que necesito porcentaje de de probabilidad de crítico no daño de crítico porque no tengo cero de porcentaje de probabilidad con lo cual eso no me vale para nada entonces voy a pillar esto lo del rango casi pegarán un poco más lejos mis martillazos brutal no me duran nada los los alabarderos esos y con los otros con el swarman y con la arquera me gustaban la vida este pega mucho de del básico ¿me podéis dejar al boss delante por favor? malitos daño ha subido bastante el daño mirad mirad de 220 y algo ha subido a 250 es que lo guansoteo ya puede venir el boss voy a dejarle que venga son más rápidos ellos que el boss entonces se me cuelan que más más daño ahora si que pega bien voy a quitarme a estos que vuelan eh una hierba ¿no la tenemos esta o qué? oh 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 que me he calentado oh son muy rápidos estos verdes me la harían eh y uh los que vuelan también son muy rápidos me la puedo liar mucho que ojear un poco que no quiero ir tan para abajo que a lo mejor sale el boss de la otra arma vale aguantan eh los putos dragones eh más bloque strange ¿verdad? mirad no voy a pillarlo del crítico a ver si ahora tengo algo de prioridad de crítico debería casi puedo mejorar cosas ¿veis? tenemos 5% es una puta mierda pero bueno cuando me pega un crítico le reviento la vida le dejo destrozado me cuelo por ahí que me van a pegar los ya pego un crítico de 700 ostras como se me tiran los dragones estoy fuera como se me tira el boss dragón en cuanto salga no y estos se me complica se me envenena se me junta los dos bosses es que sigo sin tener daño como los otros dos vídeos a lo mejor no me mato boh ni al primer boss vídeo cortito chicos ya tengo media vida tengo que seguir mejorando en tengo que jugar otras pantallas para ir pidiendo mejoras estoy más fuera que fuera improbable ya sabéis estos juegos son así las primeras runs cuesta mucho es que no llevo ni 10 runs vale me pillan hasta eso de fuego creo que llevo 5 runs o no con estas que he grabado cuantas llevo 8 7 runs 8 con esta yo creo a lo mejor 7 entonces hay que seguir mejorando personajes es que normal estoy fuera ya y boh lo que ha bloqueado chaval voy a es que no puedo ni enfrentarme al boss me matan los que vuelan ni porque la tía está bloqueada si no si no de que voy a pillar más bloqueo de este me ha bloqueado tanto que bueno puedo salvarme un poco más ¿veis? todo eso me han dado nada ya no me matan me cagan nada 3 o 4 golpes rango más bloqueo strange matalos por favor no puedo ni esquivar las aires del picho si me las tiran encima de lo lento que soy estoy fuera un golpe estoy fuerisima me pilla este oh subido vale multi strike me meto más crítico no se vea más crítico ya es un 10% que mataron que salvo hostio nada mata el malito eso bueno me ha gustado mucho este personaje me ha gustado bastante hemos pillado ahí el logro del multi strike 2 me mola me mola vamos a volver al campamento mola chulo muy chulo el personaje no es que he probado creo que es el que más me gusta aunque es muy lento no ha sido el maiden esta ¿puedes hacerme alguna poti? bueno está bien que hago videos cortitos que son fáciles y rápidos de ver ya algún día os traeré videos de haciéndonos el mapa entero seguro que el juego me flipa bastante ¿voy a ver alguna mejorita? ¿ya que estoy o qué? alguna barata alguna baratita no me da barata ninguna ¿verdad? me he cogido todas las baratas bueno pues nada lo dejamos por aquí chicos si os ha gustado el video si queréis que traiga más este juego nada apoyarlo con un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho que me ayuda un montón y decirme lo que queréis en comentarios un saludo y hasta la próxima chao chao